A todos los presentes, el nombre es Rodríguez Número de Siberri. El inicio del caso 001 a partir del informe número 2 presentado por la Fiscalía General de la Nación, denominado retención ilegal de personas por parte de las FARC-ETE. 32 mandos de nuestra antigua organización política militar, hoy en proceso de reincorporación, fuimos citados personalmente. Es que han fallecido muchas madres y padres y familiares de pena moral por sus hijos. Esta es la primera fase de un proceso en el cual esperamos genuinamente que culmine con el reconocimiento de la verdad de manera tal, que ayude a estas familias a entender qué fue lo que pasó con sus familiares. Brotaron daños, dolor, angustia y pérdidas irreparables a muchas familias colombianas y extranjeras. Pedimos perdón a todas ellas, haremos hasta lo imposible porque puedan conocer la verdad de lo ocurrido. A las madrecitas para que ellas estén un positivo más tranquilas, ellas guardan todavía la esperanza, la esperanza de que sean sus hijos algunos vivos. Con lo cual ya damos del todo inicio a la etapa de verdad, de reconocimiento de la verdad, de la responsabilidad de los hechos y conductas relacionados con el conflicto armado, con este caso 001. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!